¿Te acuerdas de tu primer mentira de verdad? Sí. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Estuve como seis días así. Sí, güey. ¿A qué te vienes, güey? En el banco, güey. Parecía... Yo parecía como de los que te venden perfumes en Liverpool, güey. ¿Ya oíste? Jimena. Jimena de Givenchy. Acuadilabra. Panelli de Gloria. Panelli de Gloria. ¿Tú te acuerdas de la tuya, güey? Sí, claro. ¿Cómo fue? ¿Tú te vas a hacer lo mismo? Pues es que fue 13 de secundaria y me acuerdo perfecto quién es y todo. Y todavía la tengo en Facebook y así no voy a decir quién es. Ajá. Pero sí fue, güey. Fue glorioso, güey. Te revolucionó mucho, güey. Miren los sentimientos que encontramos porque decías, huele asqueroso, pero ahí estoy así. Lo lograste, hijo de tierra. Que hasta... Que toda esa semana te bañas con la mano afuera. Estaba haciendo tu maqueta con una mano, ¿no? La pistola de silicón. ¿Qué oña con que en China están en contra de permitir que alguien salve a una persona que se está ahogando porque los chinos creen que interfieren con su destino? No, madre. Es que te digo que somos animales, güey. Como si fuera documental de National Geographic, güey. Se está ahogando un cabrón, güey. Y es que aparte como las creencias cambian todo, ¿no? Sí. O sea, que ellos tienen tan arraigado este tema del destino. El ladroctinamiento. Son, güey, literalmente diciendo, por favor, se los suplico. No, tu destino. No sé nadar. Tu destino. Me estoy muerdo. No, te escucho. Me voy a muerdo. Porque es tu destino, güey. Güey, antes para ver si eras culpable o no, en la Edad Media, te hundían con piedras en el agua. Ah, sí. Y si flotabas, estabas al bajo. Sí, sí. Las brujas a mí me m***a esa lógica de vamos a hundirla. Y si sale volando, es bruja. Y si se queda abajo con las piedras y era mujer y nos equivocamos. Y bastaba con que un vecino dijera, a mí se me hace que es bruja. ¡Cámenla! Sí. A la b***a, güey. Y, güey, después de 85 rocas en las que nunca salió una bruja, no dirás, oye, ya matamos a muchas personas que resultaron no ser brujas. Si cambiamos el método anti-bruja. Lo de la tortura y la inquisición. ¿Tú crees que si a mí me están quitando las uñas con un palito de dientes, no voy a decir que soy un tiburón que habla, güey? Claro, güey. A mí me empiezas a encadenar en la silla y te digo, ponme ahorita el Uber y vamos personalmente a que m***es a mi mamá. Conocí a un grupo de amigos que estudiaban medicina en la UA, por lo que eran residentes de un hospital particular. Yo me andaba dando una chava del grupo y comencé ligándomela y le llevaba café y comida en las madrugadas a sus guardias. Por lo que eventualmente se convirtió en vamos al cuarto de los internos y c***os mientras todos están en rondas. A ese lugar le llamaban mipera, porque era donde dormían los MIP, médico interno de pregrado. Una de esas noches entramos a la mipera y la morra me pidió que me la diera por la puerta de atrás. Entonces trajo un gel que usan para meter las ondas por el recto. Se bajó el pantalón, yo me puse el gel y entré por atrás. Cabe señalar que la morra llevaba como 36 horas sin bañar, así que estaba un poco insalubre el olor. Pero no importa. Se bañó en 36 horas y dice, métemela por el c***o, Julián. No mames, güey. Julián. Pero me valió, no iba a dejar pasar la oportunidad. Imagínate cuando se empinó. Yo hubiera echado más gel, güey. Y cogí una c***a con un incienso. Te pones viva por una nariz así. Los delfines son unos tremendos hijos de c***a, güey. Vivan por diversión. Güey, resulta que los tiburones le tienen pánico a los delfines, güey. Porque a veces es como de, ¿qué? Nos vergamos este p***o. Se lo vergán y se van, güey. Güey, ¿ya viste que usan herramientas? En Australia se han encontrado algunos delfines que usan esponjas marinas como herramientas para proteger sus hocicos mientras buscan comida en el fondo. No, son inteligentísimos. Güey. Pero lo triste fue darnos cuenta que uno de los animales que más queremos y que más inteligentes son, que son medios hijitos de c***a. Los leones marinos también m***an. ¿Vieron pingüinos? Además, otra especie. Un león marino. Es una m***a de este tamaño. A mí me vale m***a. Quiero y puedo. El pingüino le queda de condón. No te pases de m***a. No, ve ese video, güey. Es broma, pero... Eso. No te pases de m***a. Es un león marino m***a. Un pingüino, güey. Y los otros pingüinos no hacen nada. Pobre pingüino, güey. Se la va a pasar fatal regresando a su casa. Bueno, no me hables, Dolores. No creo que regreses a la casa, güey. No, m***a te fue la chamba. De la p***a. De la p***a.